si en cabarse señores ahí está para que preparemos el ayahuashte los señores aquí protegemos el fauna y la flora del salvador ahí está el garrobo buscando camuflaje para que lo vean ahorita lo ubicamos lo ubicamos lo ubicamos ahí está cuánto tiempo aproximado tiene ese garrobo ya pues de edad tres años seis meses así está bonito y entonces aquí el amigo buscar nos va a decir a qué lugar vamos a ir ahora maestro amigo no se ponga así yo sé que estaba grabando pero hoy sí estoy grabando no se preocupe vamos a continuar de aquí el túnel vamos a pasar por caserío la esperanza para todas aquellas personas que están pidiendo la continuación del vídeo así que nomás les digo prepárense que esto va a poner bueno eso es lo importante y vamos a llevar otro amigo que nos va a ayudar como siempre amigo héctor hector va el amigo esto nos va a ayudar así de que porque nosotros somos tan apajulados que nos vamos a perder así dejejejejejej Pero la mayoría de gente lo conoce como el chino Ah, el chino Mr. Sensei Aligato Entonces, seguimos Acompáñanos para nuestro próximo video Vamos donde la señora Entonces, ¿cómo se llama la señora? Y está después de los túneles Este, entre medio Allí va Va grabando Que bueno Vaya señores, vamos a ir Bueno, ahorita Antes que nada, muy buenos días Muy buenas tardes, depende de la hora que lo estén viendo Yo sé que ahorita no nos ven las caritas Pero así nos podemos concentrar mejor Para poder hablar de Oscar y el chino Y yo, vamos bien nerviosos porque vamos a una nueva experiencia A continuar lo que es Grabar del túnel Que grabamos la vez pasada Y posteriormente vamos a pasar donde la niña ¿Quién me dijo mi amigo? Tencha, la conozco Dios por Tencha Por la niña Tencha De los Salazares De los Salazares Que tiene unidades como de no ¿Cuánto me dijo? Como entre 80 y 90 por ahí así Según no soy muy equivocado 30, 60, 80, 90 ¿Quién da más? Mi teléfono Ay, por horrible Bueno, pues hoy vamos a ir a la niña Tencha A ver qué tal Ojalá que esté bien la señora Y que nos atienda Y posteriormente vamos a ir a ver ¿Qué más me dijo, amigo? La bóveda que se derrumbó La bóveda que se derrumbó El próximo túnel grande Más grande Y La poza De los Piojos La poza de los Piojos Ay, hasta atrás de escuchar La gente que me picó la cabeza Vamos a venir Empiojados, mi gente Y posiblemente pasemos al río también No, 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 no es río Sí, río es verdad Sí, río es la misma Ah, va Ah, va, es lo mismo Ok ¿Qué pues, señores? Cortamos transmisión en este momento Porque ahí está el tránsito Está bien tremendo Bueno, terminó Todo diferente Por favor Vamos a pasar un poco Gracias La querida lo que está ¿Qué? No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Elote, amor! ¡Muy bien! Ya pasamos un túnel, vamos al otro túnel Siempre seguimos Tello Santadano Tello El Salvador Tello Antiguero Tello Viculcacito Tello Santadano Y aquí tenemos la famosa estación De Pinalito Vamos a hacer una toma Esa es la línea Miren como han remodelado Donde era la estación Ey Oscar Oiga El tren No es el tren Anda una moto Esto lo ve Oye pero si lo dice Oye como va Igualito Esta ya es bien Jolung Entonces amigo Aquí había O sea que el tren Aquí Esto se estacionaba o que Aquí hacía la estación Más o menos Cuanto costaba Cuanto costaba el tiempo Que hacía la estación Perdón En tiempo Cuanto se estaba Este No tengo ni una idea Pero aproximadamente Como unos 15 minutos De estación De Pinalito A Zacualpa A Zacualpa A Zacualpa A Zacualpa Por cierto Está allá Casi por Metapamba No Yendo por Metapamba Aquí a 10 minutos A 10 minutos A 10 minutos Pero por la línea Ah por la línea Porque a Zacualpa Pero no es la laguna De Zacualpa No Ah yo para allá Ya estaba confundido Con eso Sí Gracias por ubicarme Ahí viene otro carro Y no hay problema No Señores Ya que Íbamos por donde ¿Quién me dijo Que íbamos? Don Andrés Don Andrés ¿Verdad? No pero antes Es otra señora Es otra señora Sí Pero la cuestión Que nos encontramos Aquí a Don Andrés Que va rumbo a Santa Ana ¿Verdad? Pero Nos dijo Que nos iba a dedicar tiempo Que le traigamos una pregunta Así que Quisiéramos Que nos contara Cuanto tiempo Ustedes Tienen que estar viviendo Acá Yo tengo De la edad Casi todo el tiempo Vivido aquí Correcto Póngale que yo tengo 69 años 69 años Y ando en los 70 Entonces Aquí Vine yo Digamos Me fui de De 6 años Para allá San Cayetano Luego vine De 17 17 Entonces Desde esa época Para acá Estoy aquí Desde como En el 68 Estoy aquí En el 1968 Y estamos en 2019 Así que ya Tiempo que estoy aquí Así como en mi vida No creo llegar a esa edad Yo no Y de Oca creo que tampoco Entonces Este Aquí Digamos Este Esa cosa Que se ha derrumbado Es porque A los 30 años De ver Voy a decir No sé si voy a molestar No, no Dele Pero Mire la guerrilla Quitó el tren Quitó el tren Por ejemplo Que lo dimató Le puso dinamitas A los puentes Entonces ya El jefe Ya no puso Cuadrilla Entonces empezó A minar el agua Y a minar el agua Y a minar el agua Y se dio lavando Y se lavó Hasta que se fue todo Esa es la ruina A los 30 años Vino la ruina Cuando ellos Vinieron aquí Y me dijeron Que fuera al mito Y les dije Yo que no iba Porque ellos Eran los culpables De eso Pero como ellos Eran jovencitos Correcto Ellos no sabían Y usted es que sabe Las historias ¿Verdad? Pues yo Yo la sé Y nadie le da Todo con el dedo ¿Verdad? No No Hombre Si yo estoy Yo estoy en la verdad Eso es importante Y ya Para no quitar mucho tiempo Usted y la profesora Que me está esperando Algún saludo Que le quiera mandar A usted A un hermano Primo Tío Alguien al extranjero Porque usted Se va a hacer famoso Mi hermano Más famoso Que este hombre Que está ahí sentado Mire Mire Es un Una alegría Pues poder mandar Este saludo A mi hijo Nelson Campo Flores Ese es hijo mío Hasta Fíjese Permita que le trupe Hasta el nombre Me gusta Campo Flores Ya vio Combina con el lugar Aquí Porque aquí Gran 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 floral Que hemos visto Y tal Pero ahí sigue Y donde usted Está el otro hijo Que se llama Jaime Ovidio Campo Flores Campo Flores Si Entonces Y allí pues Él está en Mérida Mérida Eso yo Hasta donde A ese saludo Y Y Nelson Está allí En Como le llaman Nueva York Nueva York Nueva York Adiviné la primera Viste Entonces Allí pues Tengo Familia Gracias a Dios Si Allí tengo Familia Está Digamos Mi cuñada Que se llama Vilma Flores Vilma Flores Y la Consuelo Flores Les mando Un cañón Un saludo Perfecto Perfecto A Irma Su hija Porque siempre Nos comunicamos Con ella Entonces Para mí Es una dicha Pues Que puedan mandar Este saludo Y me puedan ver Eso es importante Y que la van a ver Primero Dios Ahí sea Y que saludes A sus hijas Que son varias Eso es importante Si Sus hijas De la Vilma Son Está la Mayra Está la Leisy Está la Ingrid Ya no me acuerdo Pero Ellas la van a ver Y ahí se van a acordar Así que Señores No se olviden de la gente Que han dejado acá Mira aquí está el hombre Bien fuerte Porque no parece La verdad que tiene ¿Y a qué era mi boca? ¿Qué tiene que decir usted? No Me agrada bastante Porque nuestro contenido Está llegando Bastante lejos ¿Hasta dónde se llevó? Desde Nueva York Hasta Nueva York Y Maryland Sí Yo me siento bastante Alegre pues Porque veo la alegría Que él se está transmitiendo Mandándoles un saludo A sus familiares Y que A mí me alegra más todavía Ver gente Que se alegra De mandar salud Porque muchos Inclusive yo cuando empezamos Y usted empezó Desde Dios me dio a la cámara A mí tal vez yo no están viendo A mí me daba pena al principio Pero ya no me da pena Ya me acostumbré Nuestro contenido Como usted está Como un Digamos Un Voy a decir Un árbol Nuevecito Nuevecito todavía Que empieza a dar cosecha No pues gracias Gracias con el ánimo Hasta más joven me sentí Empieza a dar cosecha No que Cuando un palo de mango Mire Va a echar Buenos mangos Es frondoso Ahí como él Yo panzoso soy Hasta las chichas Le están cayendo De la emoción Ok mi amigo Ya no le quitamos más tiempo O sea Diga 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 No le quise Que tal la inspiración Diga Diga Así que Deseo pues De que este video Tal vez No le va a parecer mucho Porque yo soy flaquito Pero bien Quiero decirle Que me siento bien De salud Eso es lo importante Y transmite alegría Porque además Se puede hacer Teniendo salud y alegría Y además Se puede hacer todo Así Mi papá decía así Va y me acuerdo Que la riqueza De nosotros Los pobres Es la salud Eso vaya Ya habló Más claro No se puede La riqueza De nosotros Los pobres Es la salud Es la salud Sí Mi abuelo No te voy Ey este Sabuita de la estoma Mis hermanos Amigos Del canal Amados hermanos Acérquese Para que vea Como se ha derrumbado Lo que dijo Como se llama el señor Perdón Chilo Andrés Andrés Camina para ahí Yo Espere Tenga Tenga aquí Me voy a meter Ya Me voy a meter Métese Huele a peligro Señores Tiene hormigas Así Pero no No hay problema Bajo Así Sí 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 Del palo a la boca ¡Suscríbete! ¿Viste? ¿Qué pasa? El 6 no se mira bien ¿No se mira bien? ¡Qué puntería! ¡Número de hambre! ¡Ah! ¡Bien que bajó varios! ¡Nueve aquí! ¡Nueve ya! ¡Ey! ¡Mira el carro! ¡El carro despistado! ¡Viva! Esto despistado le decía a estas salules ¡Así despistamos! Así despistamos nosotros ¿Ah? ¿Sabes que no es muy amigo o qué? ¡Ahí a él! ¡Ahí a él! ¡Ey! ¡Oiga! ¿Cómo se siente agarrar ese palo? ¿Pues que que le tiene fe? botar a ponerle el jocote ahí, dale pues, eso no es jocote, eso, ahí está solo falta la sal, hay el trago, hay el trago, hay el trago también, típico verdad para que no le van a dar comida, después los tres los van a castigar cuando lleguemos todos los bolos bueno, pues señores, que hace falta Oscar, el trago, el trago, la sal, no solo el trago ahorita nos vamos a pasar comprando, aquí hay trago, tres puentes, caña rica, chaparro, la trenzuda tres haces, no, tres haces son los tragos finos los tres haces son más en nosotros de eso cuando te lo tomas, que quedaron así sin aliento, bueno pues, seguimos y qué camino más raíz de la calle o aquí, ok, pasen pues pasen mis in, pasen mis on por las calles del final ay, pasen, vaya pasen mis in, pasen que son por las calles del final esta es la tapa y que no se derrumba con los tres mala suerte la verdad que aquí está el río que nos vinieron o sea que el derrumbe está prácticamente por el río debajo o sea que aquí estamos terminando que nos negamos siente delucinado y debe chichipinze 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 bueno, sigamos está rápido más de que nos vayamos aquí no, 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 no El señor, lo voy a ver ahora, ¿cómo vas? Hey, ¿dónde va? Gracias a ti, la habitación, ¿no? Ah, cabal... Gracias a ti, la habitación de Vegas. No, 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 espera, espera. Ahí está. ¿Vos? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué gran satisfacción siento! ¡Ya es todo el camino! ¡Suscríbete! ¡Hoy se ha caído! ¡Hoy hacía un día de verdad! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo fue? ¡No era la línea! ¡Era! el eloite para la fiesta julia como vamos a estar orgullosos de mi bella Santa Ana es por eso que nosotros hemos tomado bien darles a conocer a ustedes posiblemente estén lejos pero nosotros queremos que se sientan como en casa ahí vamos miren caminando en la planta feliz y se Dejale a Ochuca igual que usted. Dejale a Ochuca igual que usted. ¿No cree de eso? Siempre el más bruto por mí. No creo. En serio. ¡Mire! Dale huevo. No, venga. Vaya pase yo. Si se siente. ¡Mire! Rumbo al próximo túnel. El más grande. Aquí nos estamos viendo. Que tanto nos quemó el gusano. ¡Mire! No, y si quema. Es que este. Esto le va a yunco. Hoy si quiere. No, no. No, no. No, no. No, no. Aguera la mano. Se va a desmayar. Aguera la mano, No, 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 no. Mi amigo el canelo Conocido obviamente del bófano de Olor Es él de México Hey amigo, algún saludo que le quiera mandar a alguien Que tenga usted en el extranjero o algún lugar Más a todos los amigos, los primos Y unos que otros que están por allá Son bastantes Un saludito a todos los amigos Y familiares que me ven allá Eso ¿Cómo? Que huele a A tocino Bueno señores La verdad que Aquí siempre es Chircuyo o ya es Pinalito ¿Qué es amigo chino? Pinalito Pinalito Bueno aquí por fin llegamos Después de tantas cosas Y vamos a ver lo que es el segundo túnel que se puede ver allá Vamos a ver si lo podemos cruzar Pero Antes de nada Quiero que el amigo chino le haga una toma Así una panorámica Vamos a ver Esto es lo que hemos caminado La verdad que es Y no fuera por él creo que nos lo hemos perdido Porque incluso hasta él creo que se ha perdido por un ratito Así que señores Espero les guste el video Y si es primera vez que ya estás por aquí Suscríbete Dale like Comenta Comparte Que nos ayudaría mucho Para que YouTube Nos haga propaganda Gratuita Que chulada de miel También Si Está bien plantosa Grabá para que nos caemos Oscar 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 Voy Lo veo Ahí Allá está Ahí No, no he visto Todas esas moras Todas esas moras Sí, bastante De la anemia Lástima que hasta cortada No quería ir Y te la lleváramos para la sopa Y este es un anono Ya vio Bueno Ya casi llegamos señores Tenemos unos cuantos metros Es el segundo túnel O el tercer túnel Es este Este es el segundo Y este ya falta un tercero Ya no hay tercero Ah, ya no hay tercero Ok La superficie En la que andamos ahorita Se siente bien ahogada La verdad Ahí está Sí Bueno 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 señores No sé si No tiene valor Bueno amigo El amigo chino Vamos a avanzar Lo más que podamos Junto con él Vaya amigo Le salemos aquí Y el No Dele pues Vamos Usted Pase este primero Vamos Y vamos Y vamos Y con él Hasta donde más podamos Vamos Vamos Que Poner el plazo Y aquí Bueno Bueno Señores Después de un largo recorrido Llegamos a lo que es El segundo túnel Pero conforme ha pasado El tiempo Se ha ido No sé si logra ver Se ha ido rellenando Y como dice el amigo chino Se va perdiendo Pero aquí el amigo Para que vean De la altura Que tiene hoy en día Y antes Podría pasar el tren Aquí Y allá al fondo Al fondo Se ven como unos 50 murciélagos Porque no les puedo contar Y cada vez Nos acerca un poquito más Nos vamos a arriesgar O no No pues Vamos a arriesgar Pero antes de eso Antes que Antes que otra cosa pase El amigo le quiere mandar Unos saludos A alguien ahí Ahí está Dele con todo Yo me quito Nosotros venimos Con una buena intención A hacer el primer video Aquí a Chilcuyo Lo compartimos en Facebook Tengo bastantes familiares Aquí Y pues Ustedes que lo pidieron Les mando un cordial saludo Con mucho cariño A José Estrada Que ahí fue uno De los que dijo Ah no Que continúe En el siguiente túnel Aquí lo puede ver Amigos Ya Llegamos También a Beto Sandoval Antonio Salazar Muchísimas gracias Por el apoyo Que nos están brindando Por Suscribirse A nuestro canal Y Pues Muchísimas gracias Por el apoyo Que nos están dando Espero algún día Poder Conocerlos Y Darlos No presentarlos En nuestro canal Y decir Estas son más personas Que nos hicieron Venir Hasta el segundo túnel Y pues Si usted Se siente bien aquí Síganme Venga Venga Vamos a activar Las lámparas Sí Sí Es que está bien Oscuro A mí me da miedo Pero dicen que El salvadoreño Es medio bruto Vénganse No solamente es como Uy chicas No 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 ¿Se acuerda Cuando me está En el otro túnel? Sí Aquí No Mira Mira Allá Arriba Ah No No Aquí no Pagunta Aquí Este va a hacer No Ya me hice No 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 Vénganse Vamos Un poquito más No Ya no Ya sigo Vénganse Vénganse Hay varios Hay varios No Bueno Señores Creo que hasta aquí Lo dejamos Porque falta Quizás Nos lo seguimos Yo voy a seguir Al amigo chino Que eres el más valiente De los tres Aquí ahorita Aquí voy yo también Ay Aunque ahí me estallaron No 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 Vámonos Mirá que No Mirá Dice Quí grande Ve Creo que es el rey de todos No Aproximadamente hay miles y miles de murciélagos, como pueden ver en la pared del túnel es una cantidad de murciélagos exageradamente extremo. Esto es por los amigos que pidieron el próximo vídeo. ¡No! ¡Mira allá adelante! Es como tipo Colmena, ya vio. ¡Cállese porque escuché su olvido! Nunca había visto tantos murciélagos así. Este vídeo va para National Geographic. Aproximadamente 40 metros adentro del túnel. Ahora pueden ver la salida o la entrada. ¡Ajá! Grabando, grabando. Es de moverse despacito. ¡Piel! ¡La tingueriza! ¡Nunca había estado rodeado de murciélagos! Los hijos de Batman. ¡Oye! No, espérate. Haga silencio para que escuchen el zumbido. ¡Mira cómo está el pecho del murciélago! ¡Mira, mire, mire, brother! ¡Hasta hoy voy allá arriba! ¡Mira! Les voy a hacer un acercamiento para que vean dónde se alojan. ¡Mira, mire! ¡Mira! Un carajo. ¡Mira, mire, mire! Bueno, pues yo creo que quizás hasta aquí lo vamos a dejar. porque según veo esto nos están enviando todos los murciélagos y hay hasta una poza de agua pero casi 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 así que si les gusta a suscribirse y a darle like eso estamos cambiando de rumbo porque oigan lo que el zumbido no mire como nos están viendo se oye como está temblando la verdad señores que si me va sudando porque de plano si da un poquito de miedo yo le tengo miedo a los murciélagos una picadura de estas muerden pica el chile y como fue me va pasando como que se molesta más por la luz así que hasta aquí lo dejamos vamos así de que si te gustó el video dale like y comparte y vamonos vamos a girar la cámara y mire mire ve no le vas a dejar salir ya vio si no lo van a dejar salir bien 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 vamos vamos no vean para arriba me nomás traje gorra yo venía nombrando en el piso por si hay alguna culebra o algo me pare un húmedo de hormiga que calor se siente y que ruido miren como me llené de hormiga mire 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 señores salimos corriendo yo creo que el amigo de las personas cuando veníamos corriendo del túnel ya salimos, así que vamos a preguntar la reacción de qué sintieron estando ahí adentro, porque yo la verdad que sí me dio un poquito de miedo, así de que Oscar, dígame qué sintió, aún le veo la cara de tristeza ahí estando ahí adentro se siente una desesperación, un calor falta el aire y el miedo de que tanto murciélago solamente miren cuántos pasan ahí pide uno para llevar un murciélago para llevar una en bolsa como quiere el suyo, frito, asado Oscar, voy a preguntar si tiene especialidades pues sí, entonces sí le dio miedo no hay que estar fumado para entrar aquí pero yo no fumo, men bueno pues señores, entonces gracias ahí al amigo chino que tuvo el valor y la osadilla de me introducir hasta allá, porque él fue el que más valiente que quería, que entremos, que entremos y también por los suscriptores, verdad, que hay que complacer en lo que pidan, así que este es el túnel pero puedo hacer una apuesta ajá, ¿cuál es la apuesta? para que tenga valor de venir a meterse aquí ajá, ¿cuál es la apuesta? ¿qué apostaría? 20 dólares al que llegue al final del túnel ajá, pero imagínense cuando sea invierno esa apuesta no va a estar, cualquiera puede llegar ajá, pero por los murciélagos tienen que tocarlo ajá, sí, la verdad que se sentía incómodo por el motivo de que a medio camino ellos se sentían nerviosos y empezaron a mirarnos, va amigo así es, como si lloviendo estaba sí, bien raro ¿vio cómo me puse yo? sí, es que ustedes tienen fobia a los murciélagos es que está loco meterse uno allí bueno señores bueno pues señores este ha sido el video segundo de Chircuyo porque posiblemente hay un tercero o no posiblemente todo va a depender de ustedes que están allá al otro lado de esa pantalla ahorita depende de sus likes, sus comentarios y cómo publiquen y cómo compartan este video posiblemente pongamos un tercero ahí en el murciélago este, así ¿por favor para que vean? no sé si van a poder ver pero bueno, ahí está así de que Oscar, ¿hay algo más que decir? sí ¿qué? si usted necesita que vayamos a grabar a algún lugar ya vio que nosotros somos aventados y vamos a ir y usted amigo chino ¿qué le parece la aventura? muy bonita y yo puedo servir la tequila eso es lo importante así de que espero que les haya gustado el video así que nos vemos para la próxima un gusto bendiciones siempre y en todo lugar y suscríbanse y salud eso bueno pues aquí estamos siempre frente del túnel aprovechando de que esto va a ser única vez creo porque este Oscar me dijo que tenía que mandar unos saludos a alguien especial ni loco ni loco me voy a meter ahí hey quiero mandar un saludo para William frijolito un gran amigo es compañero de trabajo hey viejo gracias por tu apoyo por ver nuestros videos por compartir y darle like menos mal no vino menos mal no vino porque no se lo hubieran comido y para el próximo video quizás te voy a traer fíjate si te traigo porque te traigo más si es un lugar así te va a hacer así el corazón mira wey próximo video vamos para la cueva de la Leona la Leona que es el nombre más interesante la cueva de Carlos de Carlos hey Carlos un saludo un saludo a Carlos un saludo también a los de Free Fire ahí seguimos en contacto y muy pronto debe estar pendiente ahí de un video a Yuvini a Yuvini el próximo te voy a traer hija porque no solo yo quiero que que me vayan a cuidar la verdad que la verdad que estuvo interesante interesante interesantísimo este tenemos pendiente un video de saludos ahí que vayan recordando y nos vemos luego ah puedes seguirnos en Instagram allá no yo se llamo el pulgarcito ya hay Instagram y también Facebook yo se llamo el pulgarcito también cuando nosotros seamos yo se lo amo el que el pulgarcito cuando nosotros seamos no pero yo también amo el pulgarcito y este amigo también amamos el pulgarcito también es que es bello el pulgarcito es hermoso tiene unos lugares impresionantes eso bueno 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 ya no nos tenemos más así que un gustazo señores hablamos luego salud voy a hacer que pero también como 45 chinkuyo chinkuyo no no dice chinkuyo como dice ya no sé ya vamos a ver si tomamos café oiga chinkuy chinkuyo dice vaya hola estoy grabando oiga chinkuyo chinkuyo ahí está ya la vi ahí está como hay animalitos bonitos también hay animales feos en la piedra y me pare mal bueno de enredador y de jote le voy a poner unas barras un iguano, un iguano, aquí ve allá está ve allá está ve viejo aquí ve donde allí está ve allí está ve verde la naturaleza pensé que no lo ubico ahí está se cayó se cayó aquí no la puede grabar sí, ¿qué hacen ellos? ande por aquí ¿puedes también andar? esto no grabó no se cayó dice ahí estamos bien, está bien yo quería que le tomara una fosa a una nona pero oye ¿ya le hizo la caza al dinosaurio? no no pero no para ver jejeje esto es muy bonito ¿para dónde vas, Beto? vamos para que crean que sobre la línea andamos aquí están unos riemes cuidado ahí, Río, que hay frijoles si no, ya voy aquí pensé que era la dormilona pero no aquí hay un palo de yuca espina del canal para los que no creen que sobre la línea andamos ahí está la evidencia ahí está de plano miren lo que está allá esos son dos rieles que quedaron atrapados y eso es porque no se los ha llevado a Corinca porque no los han visto este es el túnel también eso es parte del tubo cabal cabal de selección va, cabalito para allá cabal te ha quedado porque hay hay que sacarte y y eso que es? esto que es amigo? una plancha donde descansaban los durmientes los durmientes es donde ponen los rieles, verdad? ponen los rieles correcto miren, aquí está, ¿ve? le vamos para Corinca o le dejamos aquí de recuerdo? No es mentira. Allí donde estaba. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como dijimos que veníamos para Derenía Tencha y acabo de ir a ver allí que no está ella. Así que lamentablemente, posiblemente salga en el próximo video. Eso. Bueno. Seguimos entonces. Vámonos, vámonos, vámonos. Y al regresar. ¿Cómo es, Joker? ¿Qué tal usted? Usted se ve mejor. Bueno. Nos hemos venido hasta... Nos movimos. ¿Hasta dónde? Hasta aquí el amigo nos va a decir ahorita. El amigo chino nos va a... Cacerillo La Esperanza. Cacerillo La Esperanza. Escuela. Cacerillo La Esperanza. También es Cacerillo La Esperanza. No. Bueno. ¿La escuela se llama? Cacerillo La Esperanza. Cantón Pinalito Santa Ana, vaya. Ah, bueno. Como lo pidieron, estamos aquí. Saludos hoy para el primo Rufino López. Vaya, primo. Te quería también aquí, mire. ¿Qué recuerdos le trae? Eso lo usted sabe, primo. ¡Firu, gracias! Esos baños. ¡Firu, Firu! ¡Firu, Firu! ¿Qué onda, Firu? ¡Firu! ¡Firu! ¿Quieren sopa? ¿Sí? ¡Firu. ¡Firu! 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 Ahí está, no, no viste ni la ayuda. Ah, la toma un tiro, se río. Y ya está listo. ¿Qué está contando el amigo que anda? Hay un perro que es bien bravo, ven a ver. Solamente mira la huella que ha dejado aquí, solo para que vea la huella, mire. Ya veo, mire. Vamos a ver esto más rápido. Esta huella ya se va a perder. Y ya está listo. 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 No. Por supuesto. Y ya está listo. Y ya está listo. esta es la góveda este no es el elemento Celsa, no es el otro elemento elegido en esta bóveda, menos mal en esta bóveda no hay murciélagos porque no Oscar estuviera con miedo y yo también que no se siente, menos mal en esta bóveda, menos mal en esta bóveda, menos mal en esta bóveda que no se siente, menos mal en esta bóveda que no se siente, menos mal en esta bóveda, menos mal en esta bóveda. Música 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 Música